¡Uy! ¡Está quedando la embarradita aquí! ¡Cuidado! Yo mejor me arranco, Gaspi. ¡Ya, Gaspi! ¡Ahí está nuestro cliente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por favor, Gaspi, enciende ese GPS. Porque le estás cobrando de más a nuestro cliente. Le estoy cobrando de más. ¡Hola, Tim! ¡Mamita! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal, Gaspi Juega! ¡Y hoy día voy a jugar con mi papi! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Hola, Gaspi Juega! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Gaspi! Oye, Gaspi, ¿a qué vamos a jugar hoy? ¡Ah! ¡Cómo seré el mejor taxista de Liberty County! ¡Excelente! Si no sabían, amiguitos, el día de ayer grabamos una actualización y se la mostramos de taxista lemusina para choque. Oye, cosas espectaculares. Y recuerden, amiguitos, apoyar a este canal con un gran gomilike. Y si no están suscritos, suscribirse. ¡Suscribirse! Así que, como ya saben, esta zona por aquí, Gaspi. Sí. Está mal eso, no lo hagan. Como saben, por aquí se entra. Vamos por esta puertita. Por favor, vamos a obtener ese trabajo, Gaspi. Por aquí, ¡jo! ¡Excelente! Vamos a iniciar el trabajo, por favor. Mira, esto es para la limusina, ¿no? Así. Ese es para limus, ya. Van así. Vamos a ir así, bien deportivo. Aquí, por esta puerta salimos. Le dan aquí y compran el taxi que quieran. No son... Este es carito. Este me valió mil, creo. Cinco mil. El sedán y el SUV. Oye, más adelante... Vamos a mostrar eso, ¿cierto? Y a limus, y la limus. ¡Oh! La limus está... Es espectacular, Gaspi. ¡Sí! Así que ya tenemos nuestro taxi, sedán, y vamos a dar un par de vueltas a ver si pillamos a algún cliente, Gaspi. Ya, Gaspi. Oye, cuidado, que está quedando la embarradita allá adelante. Parece que hay un incendio. Un incendio. ¡Sí, mira el humo! Oye, ya. Perfecto. Esperemos que vayan a llamar algún taxi. Estamos al espera aquí, en este semáforo, en rojito. ¡Sí! Vamos, verde. Vamos a buscar clientes, Gaspi. ¡Vamos! Oye, ese... Ahora, vamos, vamos. Oye, está quedando la embarradita aquí. Cuidado. Yo mejor me arranco, Gaspi. Oye, hasta el momento... ¡Stop! Nadie está llamando un taxi. Vamos a ver el mapa. Nadie. Recuerden que podemos verificarlo en el mapa. En el mapa. ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay un cliente! ¡Ahí, ay, vamos! ¡Rápido! ¡Corre! Vamos, Gaspi. Que no nos pueden ganar este cliente. No nos pueden ganar este cliente. No nos pueden ganar. ¡A la izquierda! ¡Uh! ¡Derrape, derrape! ¡Descopare! ¡Oh! ¡Respeta las leyes por todo el tránsito! ¡Me lo salté, me lo salté! A ver, vamos a ver si estamos cerca, Gaspi. ¡Perfecto! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ahí! ¡Alga! ¡Oh! ¡Pero qué extremo! ¡Gaspi! ¡Me pones nervioso! ¡Ya, Gaspi! ¡Ahí está nuestro cliente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, pero si es nuestro amigo! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Uriel! ¡Hola, Uriel! ¡Hola, señor! ¿Cómo está? ¿Al hospital, señor? Vamos enseguida. ¡Buen día, señor! Nos dice nuestro amigo. Oye, bajen contra el tránsito, Gaspi. ¿Qué? ¡Por favor! ¡Cámbiate de pista! ¡Oh! Tenemos que enseñarle a los amiguitos cómo ser el mejor taxista. Sí. Así que, por favor, lo primordial es respetar las señales del tránsito. Sí. ¿A quién verá en el hospital? Oye, sí, nos dice... Va a visitar a su madre. ¡Oh, está internada! Esperemos que no esté grave. Esperemos. Oye, algo primordial, primordial de un taxista es ser amable y empático con su cliente. Sí, amables, amables, por favor. Estamos llegando. ¡Hay un atajo aquí! ¡Vamos, Gaspi! Oye, yo creo que sería buena idea acompañarlo, ¿cierto? Sí. ¿Está grave? Oye, sí. Ya, aquí estamos. Pregúntale al señor si lo acompañamos. ¿Lo acompañamos? Sí, vamos a acompañarnos. Vamos. A lo mejor necesita algo. Ah, mira, está preguntando por su mami. Está preguntando. Está preguntando por su mamá en recepción. Sí. Ya, síguelo, síguelo, síguelo. Vamos. Va a ir a ver a su mami. Va a ir a ver a su mami. ¡Oh, qué genial roleplay, Gaspi! ¡Sí! Por eso me encanta jugar con Uriel. Uriel. Mira, ahí va al cuarto de los pacientes. ¡Oh! Es la primera. ¡No! ¿Por qué? No, yo no soy su familiar, así que me siento aquí. Perfecto. Oye, qué buena, Gaspi. ¡Sí! Ya, oye, pregúntale. ¿Quiere ir a... Pregúntale a nuestro cliente si quiere ir a otro lado. Mira, le pregunta cómo se siente. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, qué buena. ¿Quiere ir a otro lado? Ya, oye, vamos a dejar entonces a descansar a la mamá de Uriel. Sí. A ver. Sí. Dijo que sí. Claro, vamos a la cárcel. Oye, oye, recuerden que el taxímetro está corriendo, así que esta carrera va a salir bien carita. Sí. Bien carita. No sé cuánto va a costar esta, pero le va a costar harto dinero. Ya. Perfecto, Gaspi. Vamos a hacer nuestra segunda carrera con Uriel derechito a la cárcel. Y... Nadie. Nadie. Perfecto. Vamos. Recuerden detenerse en todos los discopares. ¡Justo un incendio! ¡Ah, no me pasó el discopare! Pero, Gaspi, esta suda fantasma pasa de todo. ¡No! ¿Por qué vendía dulces? Voy a ir a ver a mi papá que está en la cárcel porque... No me digas que vendía dulces con un exceso de azúcar. O quizás envenenados. No me digas que estaba vendiendo gomitas ácidas. No. Por eso lo han metido preso a este señor. No. Nada por allá, nada por acá y vamos. Oye, ¿ya estamos cerca? ¿Cuánto tiene de condena? ¡Ah, nos pasamos, señor! Pero, Gaspi, por favor. ¡Ocho años! ¡Ocho años de cárcel! ¡No, por favor! ¡Por vender gomitas ácidas! ¡Por vender gomitas ácidas! No me la creo. Por favor, Gaspi, enciende ese GPS. Porque le estás cobrando de más a nuestro cliente. Le estoy cobrando de más. Oye, así que aquí deberíamos ir terminando nuestra carrera. ¡Sí! Nuestro amiguito Uriel va a ir a visitar a su papi. Oye, esperemos que salga pronto. Se me ocurrió una idea. Espíémoslo. Vamos a espiarlo. Oye, eso no sea así, Gaspi. Oye, a ver, ¿dónde está nuestro amigo Uriel? ¿Con la ventana? No, ahí está. Ahí está mirando a su papi. ¡Mira, le manda saludos! ¡Sí! ¡Le manda saludos! Oye, increíble. ¡Ay, corre, que ya viene! ¡Habla por teléfono con su papá! ¿Te diste cuenta? ¡Sí! ¡Sube al auto! ¡Ya viene! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡No! ¡Le extraña! ¿Dijo que lo extraña? ¡Anda! ¡Qué buena! Ya, Gaspi, nuestro amiguito nos está pidiendo que lo llevemos a casa. A casa. ¿Ya se ha hecho tarde? Se ha hecho tarde. ¿Ha sido un día de visitas para nuestro amigo Uriel? Sí. ¿Ha ido a visitar a su mami? A su mami. ¿Estaba grave? Sí. ¿Qué vida más triste la de Uriel? Oye, ¿y ahora cuál casa es la suya? ¡Si hay muchas! No. Quiero ir al trabajo. ¡Ah! Quiero ir al trabajo. Ya, perfecto. ¿Al trabajo? ¿Cuál trabajo, señor? Perfecto. Sí, pregúntale. ¿Nosotros no somos adivinos? ¿A cuál trabajo, señor? De reportero. Ah, ya. Llévalo al canal 5 de River City, Gaspi. Sí, sí. Oye, yo trabajé ahí. Era buen trabajo. Oye, nosotros éramos uno de los mejores reporteros, Gaspi. De los mejores. Hay que decirlo. Vean el video de cómo ser el mejor reportero. Dios, por aquí no paso. Oye, pero hay muchas noticias que reportear, Gaspi. Hay muchas. Por eso quieres ir demasiado. Hay muchos incendios. La ciudad fantasma. Ya, Gaspi, dejémoslo en el estacionado. Pero... ¿Qué está pasando? ¡Policía! La gente está loca. La gente... Pero, ¿qué está pasando? Un tremendo choque. Grabe esto rápido. Oye, vamos entonces a dejarlo como reportero. Y yo creo que podríamos empezar nuestro trabajo como camarógrafo. Sí. Pero... ¡Qué peligrosa esto será! ¡Señor! ¡Señor policía! ¡Qué peligrosa! ¿Cuánto sería? Nos pregunta cuánto sería. Ah, eh... Tanto, tanto que... Señor, son... Son 30 dólares. 30. Oye, es poquito porque diste la vuelta a toda la ciudad, Gaspi. Líder, líder... Di la vuelta al mundo. ¿Casi la vuelta al mundo por 30 dólares? Es baratito, ¿no? ¡Saca! ¡Qué buena! Te está pagando. ¡Cash! ¡Cash! Así que... Yo creo... ¡Gracias! Ya, así que recibimos el dinero. Y mientras nos despedimos, vamos a ser los camarógrafos de nuestro amigo... Uriel. Uriel, que va a ser reportero. Así que, amiguitos, si quieren más videítos... Entretenidos como este, recuerden reventar el botón de Gomi. ¡Like! Y dejen su comentario en Instagram y Facebook. Y suscríbanse al canal. Y darle a la campanita. Y compartan con todos sus amigos. ¡Adiós, Tim Gomita! ¡Adiós! ¡Oh! Oye, vamos a cazar esas noticias. ¡Vamos a cazar noticias! ¡Adiós! ¡Adiós!